Los independentistas rodean uno de los hoteles de Pineda de Mar donde se alojan los cuerpos de seguridad del Estado. Entre gritos intimidatorios se exigen su retirada tras los altercados del pasado domingo. Desde el interior, los agentes piden que les dejen realizar su trabajo y reciben entre vivas a los compañeros que regresan del servicio. Ante esta situación, los dos hoteles donde pernoctan casi 400 agentes remiten esta circular exigiendo su retirada antes de las 4 de la tarde. De no ser así, aseguran, el ayuntamiento amenaza con cerrar los establecimientos durante 5 años. Su alcalde lo desmiente, pero se justifica. Lo que el ayuntamiento quiere expresar es que aquí hemos de vivir en calma y debemos vivir en calma y cualquier situación de estrés hemos de intentar controlarla. Algunos de los que se fueron ya han regresado a Pineda para quedarse. Allí han recibido el apoyo de dirigentes políticos. Los escraches se han repetido en otras localidades, como en Reus, donde casi 4.000 personas participaron en una marcha contra la Policía Nacional y la Guardia Civil. Con esta cacerolada, los independentistas protestaron en Reus y hasta en las dependencias de la Guardia Civil de Barcelona se produjeron concentraciones. Desde el Sindicato de la Policía Nacional recordaban en espejo público que las fuerzas de seguridad están cumpliendo su cometido. Nosotros venimos aquí con una función clara que cumplir y es la legalidad y la constitucionalidad de las leyes. En este tuit recibían el apoyo de los Mossos que piden respeto al resto de cuerpos, aunque su sindicato argumenta las escenas de acoso. Entiendo la reacción de la gente que está expresando su rechazo a lo que ellos dicen que fueron unas cargas excesivamente violentas. Y recuerdan que también anoche intervinieron para garantizar la seguridad de los agentes.